La Baja 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 Estan en el...¿Qué es eso? El... Nuestro carro Nuestro carro ¿Es un carro o un metro? No es un metro Las cosas que... No los explotaron Los... No es el avión La cosa que vaya arriba del cielo Oh Pues Métese Métese No, ahí está bien Au El vino está volando Hola 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 Tenemos el casper para atrás y ya. Me salgo por el wild leaf. Y me salgo. Hola amigos. Ya. Ya. W meme. Auu. Auuu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que te he acercado. Auuu. Me dio un toque. ¡Suscríbete! 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 Se sentó en la gran sombrita ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.